Auspicia este segmento Café Cabrales Tengo un nuevo amigo, gracias a Dios. Se llama Jorge Schubert. Bienvenido a mi casa, a mi vida, a nosotros. Este libro precioso que se llama Despertar en la Tierra, lo pudo, lo trascendió, hizo lo que quiso con Jorge y ahora te lo va a contar a vos. Contale cómo fue esta experiencia fantástica. Bueno, algún día sentí que, hace mucho tiempo que estaba, todo el mundo me decía, tenés que escribir, tenés que escribir. Y yo se ve que venía acumulando una cantidad de información que en algún momento ya no tuve más remedio que volcarla, ¿no? ¿Consciente de estar acumulando información? Sí, 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 porque consciente desde el punto de vista de que uno vive en, como que hay una cantidad de información suelta que de pronto uno la encuentra y la vuelca a la vida, ¿no? Pero está todo ahí como desordenado. Yo después, con el tiempo, cuando terminé de escribirlo, con el tiempo, después de escribirlo, me di cuenta que en realidad lo que había hecho de escribir un libro era sellar como un compromiso conmigo, ¿no? Es como decir, dejar por escrito. Por eso yo digo que escribí un hijo y me salió un padre, ¿no? Es que tengo que seguirlo. Y bueno, la verdad que la sorpresa más extraordinaria que yo siento de haber escrito este libro es comprender ese plano de la humildad. Yo nunca había entendido la humildad. Yo no soy una persona de humildad, además. Entonces, la humildad es una palabra muy extraña, porque a veces está confundida con otros términos, ¿no? Como casi con el pobrecito, o casi como que yo no tengo que hacerme cargo de algo. Y hasta con la pobreza, con la carencia, con lo poco, ¿no? Sí, me relacionaba algo que a mí no me gustaba mucho. Vos sos de Tauro, querido. Sí. Uf, somos un asco. Así que sí comprendí el tema de la humildad, porque realmente yo creo que el máximo ejercicio que tuve que hacer con este libro fue el de corrarme, precisamente, ¿no? Para dejar que algo pasara y seguirlo. Así que bueno. Y lo seguiste. Sí, lo seguí, lo seguí. Así que se volvió una novela para mí sorprendente, ¿no? Porque yo terminaba por ahí un capítulo y estaba ansioso por ver cómo seguía y después decía, oye, pero lo estoy escribiendo yo. O sea, y yo no sabía. ¿A quién se le va a ocurrir algo en mí? ¿A quién? Claro, ¿y cómo seguirá? Entonces me levantaba el otro día con unas ganas de ver cómo iba a seguir eso. O sea, yo jamás hubiera imaginado que escribiera eso, ¿no? Y tenés como una intuición de que el libro va a seguir haciendo lo suyo en otras formas, que quien escribió este libro en vos va a seguir haciendo otras cosas por medio de la escritura o lo que sea. ¿Tenés esa intuición? Sí, sí, sí. ¿Y cómo lo imaginás? ¿Cómo lo imaginás que va a ser? ¿El recorrido del libro, decís? Sí, o el que lo escribió dentro tuyo. El que lo escribió dentro mío, digamos, está siempre presente silenciosamente y es como... No tengo muchas opciones, yo no doy cuenta. O sea, tengo que seguirlo porque además no encuentro una mejor manera de vivir que seguirlo, digamos, ¿no? Y con respecto al libro, creo que es un libro que está igual hoy, hace 200 años, o dentro de 500 años. En algún momento, qué sé yo, por decirte algo, toca el tema de la ansiedad, ¿no? De que cuando uno persigue algo se aleja precisamente para perseguirlo y cuando uno... Entonces, aún en mis propios momentos de ansiedad, ya me vuelve el libro, digamos, sin perderlo, ¿no? Bueno, me pasa cuando te escucho, cuando te escucho siempre, porque charlamos bastante con Jorge, me pasa como que sí, está bien, claro, está todo dicho acá, es verdad, está todo dicho acá. Es un resumen perfecto. Incluso cuando yo lo leía, le agregaba cositas de, esto es un curso de milagro, esto es Marianne Williamson, esto es física cuántica, esto es la película secreto, esto es... o sea, está todo acá. Perfecto. Y me parece bárbaro nombrarlo y tenerlo como guía de hasta que me muera yo voy a estar tratando de encarnar y de mostrar y de seguir al libro. Y eso es perfecto. Pero por otro lado, me da la sensación como que también el libro cumple un ciclo y acá hay otra cosa en este vacío que se está creando. ¿Vos estás preparado para dejarte también? Creo que sí, insisto, no encuentro además algo más entretenido para hacer en la vida, esto también es interesante, no es que me entretiene, qué sé yo, llegar a algún determinado lugar como actor, por decirte algo, que me entretiene comprarme un auto, comprarme una casa, o que me entretiene, me entretiene esto. Entonces, indudablemente, tanto ejercicio supongo que en algún momento aprenderé. Alrás, seguro. Ahora que nombraste este tema del actor que está ahí, que hay una ocasión. Yo, cuando yo escribí este libro, yo no sabía que existía secretos, ni sabía que existían... Eso fue fantástico. ...conopono y todo eso. Que ni lo podés pronunciar. A veces me llaman y me dicen, estuve leyendo lo del coponoponopopo y no le paro, ¿viste? No dice coponopono. Coponopoponopono. Sí, sí, yo no sabía que existía, o sea, después me fui enterando. Claro, es perfecto.